Música Bendito es el Dios que me ayuda y yo le pido Señor Cuando tendremos la pelea final contra la legión Llegaron a ser más que guerreros La distancia nunca los pudo atar, suena aterrador Pelearon todos para superar el falso clamor Gritos de dolor y quejan tendrán Debido a que ustedes no creyeron en ya sabes quién entretenido Vivo viendo los rigor y valor, lo que no tendrán en el corazón Yo, bein' hardest in this rap game Yo, I swear to God we want it all Yo, you can't go hard with jealous ass Niggas tell the truth, play something harder Sass niggas, we the real Jesus going hard in the rap game All we want is to have all the fame Yeah, we don't do this shit for the fame You mention us, put some respect on our name We got a little fame that'll fuck up your fame The lyrics that we spit will put you to shame We will be the ones that going hard in this rap game But can't nobody touch us when we came to play We hard in this rap game, what the fuck you gotta say You talking about us, man, we don't hear what you say We all about makin' it bread so we don't play Haters be watchin', but we don't really play We ballin' and poppin' these niggas who tryna play And if you tryna hate, you ain't gotta come to play We do our wrong things, so why do y'all think we play? Don't get it wrong with me and my boys We the boys and we got the rap game sold up We about to do our shit and show up and show up Just to keep it real nigga, this ain't no hand out Yeah, we going hard in the rap game Bendito es el dios que me ayuda y yo le pido señor Cuando tendremos la pelea final contra la legión Llegaron a ser más que guerreros La distancia nunca los pudo atar, suena aterrador Pelearon todos para superar el falso clamor Gritos de dolor y quejan tendrán Debido a que ustedes no creyeron En ya sabes quien ha entretenido Vivo viendo los rigor y valor Lo que no tendrán en el corazón La distancia de los pañal Es diferente del foll documentation Música Des时间 se�� nonprofits La distancia de los pañal Fastan que de los pañal De la distancia Los pañal Los pañal Est liberté Bajo La�� La Ba P Voice Gracias por ver el video.